Una intensa agenda en el marco de la discusión de la ley de presupuestos realizó en nuestra ciudad la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, haciendo hincapié en los tres ejes que lo motivan, seguridad social, seguridad ciudadana y reactivación económica. Estamos aquí en Tarapacán, en el marco de un despliegue nacional de los ministros que nos ha mandatado el presidente Boric, que también está desplegado por el territorio, en el marco de dar a conocer nuestro proyecto de presupuesto 2023. Este es nuestro primer presupuesto y lo tenemos que presentar en el contexto de años difíciles para Chile y el mundo. La ley de presupuestos 2023, enviada por el Ejecutivo al Parlamento, propone un incremento del 4.2% con respecto al 2022, con énfasis en seguridad, reactivación económica y protección social. Nuestro presupuesto busca dar seguridad ciudadana, seguridad social y seguridad económica, que entendemos que es lo que necesitan las personas para sentirse y estar protegidas. Y para lograr esas cosas tenemos un presupuesto que busca reactivar la economía y dar esas seguridades a las personas. La ministra sostuvo reuniones con el fiscal regional Raúl Arancibia y el delegado presidencial Daniel Quinteros para abordar la problemática de seguridad ciudadana en la región. Y evitar que sigan proliferando las tomas y las ocupaciones irregulares y también evitar focos de posibles nuevos sectores que permitan el control territorial del crimen organizado, que es lo que queremos frenar y por eso este mayor presupuesto y hasta coordinación con las otras instituciones del Estado. Consultada específicamente por la demanda de algunos sectores de decretar estado de emergencia en el norte, la ministra señaló. El gobierno siempre está evaluando las distintas herramientas legales que tiene y ahí hay decisiones que corresponden al Ministerio del Interior y las comunicarán en la medida en que se tomen y se vayan abordando. En relación a la problemática de las ocupaciones irregulares de terrenos en la región, indicó que el nuevo presupuesto se hace cargo del tema. Bienes nacionales estamos trabajando muy articuladamente con todos los servicios y aquí en la región y a nivel nacional y haciéndonos cargo de varias urgencias que nos ha puesto la realidad, como el plan de emergencia habitacional en el que estamos trabajando íntimamente con el Ministerio de Vivienda, aportando terrenos para eso, pero también hoy día tenemos una agenda fuerte en materia de frenar las ocupaciones irregulares y los loteos ilegales que se producen en terreno fiscal. Pasadas las 13 horas, la ministra Javiera Toro sostuvo una reunión de trabajo con los parlamentarios de la región para abordar una agenda de gestión territorial enmarcada en los ejes de reducción del déficit habitacional y la restitución de terrenos fiscales ocupados, entre otras materias.